Muy llamativo, muy llamativo. Veremos si a partir de esta decisión de mucha gente en Belgrado, que sale hasta con banderas rusas... Pero perdóname, ¿pero hay alguna explicación de ahí? Sí, hay algo... Los rusos dicen, recordá, los rusos dicen, Serbia no es el extranjero. Serbia, mismo idioma, mismo patriarca, vinculados históricamente en todas sus formas. Serbia recibió todo el apoyo en las guerras de la ex Yugoslavia por parte de los rusos. Me contás el lunes, ¿te preparas para aprender?